Y la mano de Dios conocemos todos, que es una sola, la de Diego Armando Maradona, este Mundial del 86 en México, 86 cuando se enfrentaban a la selección inglesa, donde Maradona termina haciendo un gol con la mano y dándole el triunfo parecido a la selección albiceleste. Pero, ¿qué opinarían ustedes si les digo que no es la única mano de Dios? Aparecen también otros héroes o villanos en este video, así que queremos presentarle la historia de tres manos de Dios aquí en J3 Deportes. La primer mano de Dios que queremos centrarlos a ustedes en el contexto y también necesitamos traerles, es la mano de Maradona en ese Mundial, como comentaba anteriormente, en México 86, donde se enfrentaba Argentina e Inglaterra. Maradona ve que el balón va muy alto, termina metiendo la mano, hace el gol. Los árbitros no ven esa mano tan evidente, no lo notaron. En ese entonces no existía el VAR y esa jugada terminó siendo gol para la selección argentina. Ya después Maradona haría una obra de arte, el partido lo ganaría y clasificarían a la final, donde Argentina saldría campeona del mundo con Maradona. Esa es la mano de Dios que todos conocemos. Pero aquí entran otras dos manos. La primera, hablando de Lucho Suárez en otro Mundial, hablamos del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se enfrentaba a la selección uruguaya versus a la selección de Gana. Una selección que no iba a ser revelación en ese torneo, pero terminó siendo un equipo iluminado. Y más porque se jugaba en Sudáfrica. Pero la jugada apareció cuando ya en los últimos segundos, en los últimos minutos de ese tiempo extra, en esos cuartos de final de Copa del Mundo, la selección Gana estaba arremetiendo con la selección celeste, que terminaron cabeceando. Luis Suárez puso la mano para que no entrara el balón. El árbitro terminó expulsando al uruguayo y pitando penal. Lo curioso y por qué se transforma en héroe Lucho Suárez, es que termina rematando el futbolista de Gana y errando el balón. En ese entonces se fueron a tanda de penales, terminó ganando la selección uruguaya con la figura de Fernando Muslera, el portero de esa selección y clasificando la semifinal que ya la perderían con Holanda. También podríamos hablar de Villano, de Lucho Suárez, porque no pudo jugar esa semifinal por esa expulsión, pero gracias a él también pudieron jugar esa semifinal. Hasta ahora, dos futbolistas en donde se ven involucrada la mano de Dios. Ya vamos a aparecer con el tercero, pero antes queremos invitarlos a ustedes a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones si les está gustando nuestro contenido. Y hablamos del tercero, la tercera mano de Dios que involucra a otro futbolista argentino en otra Copa del Mundo, Copa del Mundo del 78, en donde Argentina también saldría campeona de la mano de Mario Alberto Kempes, que sería el artífice de otra mano de oro. En ese entonces, un cabezazo y termina siendo el futbolista argentino el arquero de esa jugada. Lo curioso de esta escena es que en ese entonces no se sancionaba con tarjeta roja este tipo de acciones. Kempes terminó siendo amodestado con tarjeta amarilla y el penal terminaría atajándolo Fillol, el pato Fillol, y dándole en ese entonces un triunfo parcial a la Argentina que saldría campeona del mundo, en donde Kempes también sería figura y en donde Kempes sería el artífice de otra mano de oro. Muy curiosa para los argentinos. Si les gustó el video nuevamente los invito a que se suscriban, denle like, compartan el video, activen la campanita de notificaciones, vamos a traer muchas curiosidades aprovechando que estamos en vacaciones. Nos vemos muy pronto y chao, chao.